Hola, buenas noches, buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Bueno, la adolescencia es ese proceso maravilloso por el que pasamos todos los humanos, al que yo le tengo mucho cariño, porque es una época en la que eres muy feliz, eres muy feliz porque eres idiota, porque tú cuando eres adolescente eres idiota, porque la adolescencia es un proceso por el cual tú te vuelves idiota durante seis años aproximadamente. Luego vuelves a tu estado anterior, pero en esos seis años estás ahí, estás idiota. Te vuelves idiota. No te vuelves idiota un día concreto tampoco. A ver, no es que digas el 1 de marzo me vuelvo idiota y ya se me ha dado seis años idiota. No. Si no, podrías avisar a tus padres. Podría decirle mañana, mira, me vuelvo idiota totalmente. Hasta entonces, au revoir, ¿eh? Venga. Hasta luego. Te acuestas y ya te levantas ahí. ¡Ah, ah, ah! Un puntero láser ahí, ¿eh? ¡Que lo cojo! ¡Que lo cojo! No, es poco a poco. Es paulatino. ¿Eh? Te vas a volver idiota, pero es una cosa paulatina. Yo, conmigo Enrique, yo, que además, cuando eres idiota, lo eres desde muy joven. Es una cosa que eso se percibe. Porque yo he sido idiota de toda la vida, ¿no? Entonces, yo, cuando eres idiota, tú ya en clase, cuando eres pequeño, ya el profesor dice, a ver, ¿quién es el que ha puesto? Ya te juntas con los tuyos, ya. Te juntas con los tuyos. Dice el profesor, a ver, ¿quién es el que ha puesto lugar de nacimiento un ambulatorio, no? Entonces, alguien levanta la mano y dices, eh, cuidado, que este va a ser amigo mío al final. Ya os miráis, hay feeling entre vosotros, hay feeling, ¡hombre, ya no! Lo juntáis, ¡eh, eh, eh, eh! Y ya, toda la puta vida, juntos. Esto es lo que pasó a mí con mi amigo Enrique. Toda la vida juntos. Y lo hemos hecho todos juntos, es una cosa impresionante. Casi hemos perdido la virginidad juntos. Esto no fue, no perdimos la virginidad juntos, porque él se fue a un puticlub, un puticlub, a perder la virginidad. Era una prostituta y estaba nervioso, estaba inquieto. Le dijo a la prostituta, tranquilízate, tranquilízate, relájate y dime lo que te gusta. Y él dijo, ¡la contesa! Pero bueno, esto es así. ¿Son los adolescentes de ahora más idiotas que los de antes? Sí. Probablemente sí, eso es así. Probablemente sí. Son más idiotas. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque ahora, lo del selfie, por ejemplo. Hacerte un selfie. Es una cosa que, bueno, no es exclusivamente a adolescentes, pero claro, ellos lo tienen muy dentro, eso del selfie. Hacerte una foto a ti mismo, no pasa nada. Pero ya lo de... Eso que mierda es eso. ¿Cómo no van a ser más idiotas los adolescentes de ahora? Además, los adolescentes de ahora ven películas como, por ejemplo, Crepúsculo, la película esta de los vampiros. ¿Sabéis lo que os digo? Crepúsculo. ¿Estáis pendientes de lo que estoy diciendo yo o no? ¿O estáis cada uno pensando en lo vuestro? Mira, yo entiendo que es tarde. Entiendo que es tarde y que, en fin. Pero, hombre, aquí estamos cada uno haciendo lo que podemos. Vosotros, mira, aquí habéis venido, aquí. Sinceramente. ¿Aquí? ¿A? Ameider, he oído. Ameider. Ameider. Que no es... No, no, no sé lo que significa. Ameider. Habéis venido que... Aquí, a pasar un buen rato. Pasa un buen rato, ¿no? A que se os olviden vuestros problemas. ¿Sí, no? ¿Sí? Muy bien. Así va a ser. Ahora, eso sí. Os recuerdo que vuestros problemas están en la puta calle. En la puta puerta. Esperándos. Ahí están. Ahí están, esperándos. Sea cual sea vuestro problema, ahí va a seguir. Aquí estamos. Jiji, jojo, pero ahí están vuestros problemas. Sea el que sea. Tengo una hija puta. Va a seguir igual de puta. A la salida. Claro, yo... Aquí podemos estar aquí un rato entretenidos. Pero si tu hija es puta, va a ser igual de puta. Yo ahí no puedo hacer nada. Bueno, si es ese el problema, sí. Si es... O sea... Pero no... Arreglarlo, no. Arreglarlo, quizás. Sea cual sea el problema. O sea, si tenéis los brazos largos, van a seguir igual de largos. Tener los brazos largos, por ejemplo, es un problema muy del siglo XXI. Tener los brazos largos. Es un problema muy del siglo XXI. Van a seguir igual de largos que cuando entrasteis. Es un problemón que afecta a mucha gente, lo de tener los brazos largos. Ja, ja. No, 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 no hay verdad. Tener los brazos largos afecta a el 65% de la población actualmente. Tener los brazos largos es una cosa muy problemática. Porque hay un montón... Claro, hay jerseys que hay que devolver, americanas que no te vienen. Es un problemón. Bien. Tener los brazos largos... Pues hasta tener los brazos largos tiene sus ventajas. ¿Cuál, por ejemplo? Cuando tú vas cumpliendo años que vas teniendo la vista cansada, que te ponen las gafas estas de cerca. Las gafas de cerca. ¿Sabéis cuál os digo? Las gafas de cerca. La gente esta que da muchísimo asco. Las gafas de cerca. A mí me dan un asco que te cagan. A mí, muchísimo. ¿A vosotros no? ¿No? ¿Soy el único? Da igual. Mira, las gafas... Se va a poner la gente aquí, la punta de la nariz. Dicen, ¡ay, no veo! Y se va a poner aquí. La punta de la nariz. Y tú dices, ¡qué asco, qué asco! Es que no veo. Das asco. Hay gente incluso que las lleva como en dos partes las gafas colgadas. ¡En dos partes! ¡En dos partes! Las gafas. Y luego se las junta con un irmán aquí, en la nariz. ¿Qué tú estás haciendo? Pero ¿qué ibas a ir colgando, hijo de puta? ¿Qué ibas a ir colgando, cabrón? ¡Asqueroso! ¿Qué es eso? Que no veo, ¿eh? ¡Tada mierda! Bueno, pues también las hay de lejos. También hay gafas de lejos. Gente que no ve de lejos se pone gafas de lejos. No te lo pierdas. Pues aquí iba yo. Si tiene los brazos largos, si tiene los brazos largos, para leer el periódico, por ejemplo, con los brazos largos no te hacen falta las gafas de lejos. Porque al tener los brazos largos, ¿eh? Bueno, este existe, lo voy a dejar. Una ventaja que sí que... Mira, una ventaja de tener los brazos largos. Que esto sí que no lo podéis negar. Si tú tienes los brazos largos... Estoy siguiendo con este tema que veo que os mola. Si tú tienes los brazos largos, puedes... Esto es una ventaja que no es indiscutible. Si tú tienes los brazos largos, tú puedes, por ejemplo, masturbar a dos personas que están muy alejadas una de la otra en la misma habitación. Y esto, esto es una ventaja, pero aquí y en Tombutú. Y esto es una cosa que no me podéis negar. O sea, y es una ventaja para la vida, que te sirve para la vida. Para la vida. Porque tú te invitan a una orgía que a mí me invitan a muchísimas. Te invitan... A vosotros supongo que también. ¿No? Vaya. Te invitan a una orgía. Y tú vas, y tú vas a la orgía y a lo mejor hay dos personas que no se hablan entre ellos. A lo mejor. Que los han invitado también. Están reñidos, no se hablan. Por un problema de tierras. Por un problema de tierras. Pero claro, aunque estén reñidos, también tendrán derecho a disfrutar esa gente. Pues nada, tú vas ahí con tus brazos largos. ¡Hola! Y les... Bueno, perdonad por esta introducción. Estábamos hablando de la adolescencia. Ah, Crepúsculo. Crepúsculo. ¿Has visto la película Crepúsculo? Es un peliculón. Es una obra maestra del cine. Es del cine, y voy a decir... del cine en general. Es una maravilla. A lo mejor no la he visto. Es un vampiro que va al instituto. O sea... Ya está. El padrino se queda en mantillas. Es un vampiro que va al instituto. Cualquier persona normal que sepa un poco de vampiros dirá... Nocturno, nocturno. No, no. Diurno. 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 Va con todo el mundo el hijo de puta del vampiro. Le da igual. Le da igual el sol y todo eso. El sol le da igual. Se ve que se echa por la sombra el vampiro, cabrón. Se echa por la sombra. Va pegado a la fachada de los edificios. Y se echa por la sombra y así. Pues todo arreglado. Luego, en el recreo, pues se queda en clase. Y si no, sale ahí y se queda en la sombra. En gimnasia y todo eso. En el gimnasio, pues... Para jugar al fútbol, pues nada, en la sombra. Aburrido. No, si al final tendrá que... Aburrido. Si al final el vampiro es un coñazo, es una mierda. Estará ahí pues aburrido todo el rato. Hola, hola. ¿Tienes un cigarro? No. ¿Tienes un cigarro? ¿Tienes un cigarro? No. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Al final, ese vampiro es una mierda. Al final, es como ser exento en educación física. ¿Os acordáis de los exentos en educación física? Esa gente, los exentos, ¿os acordáis? No eran... No eran trigo limpio los exentos. Esa gente, esa gentecilla. No eran... No. Esa gente. Tú hacías gimnasia. Tú ibas a hacer gimnasia. Porque era obligatorio. Tú ibas a hacer gimnasia. Ellos, ¿por qué no? Ellos, ¿por qué no? Porque no hacían gimnasia. A ver por qué no. No se sabe. Tú ibas con tu chándal. Humillante. Humillante, que nos poníamos todos. Esos que nos llevábamos así, así que eran como de tela de bolsa. Que te ponías contra el viento y de ahí... Ellos no. Ellos los exentos ahí de calle. Con sus chaquetas vaqueras. Ahí de puta madre, sentados. No, yo no. ¿Por qué no? Yo les preguntaba, ¿tú por qué no haces gimnasia? ¿Tú por qué no haces gimnasia? Y ellos me respondían con cosas peregrinas. Eh, eh, eh. Tú, ¿tú por qué no haces gimnasia? Eh, ¿cómo? Eh, eh. Eh, 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 eh. ¿Por qué? Decían, no, justificantes. Siempre con justificantes en la mano. Papeles, con papelillos. Con papelillos de mierda. Con papeles. Y decía, ¿qué pone ahí en ese papel? ¿Qué pone ahí? Si no te lo has leído ni tú. ¿Qué pone ahí? No te lo has leído ni tú. A ver, un día se lo cogía a un exento y había una polla con alas dibujada. Una polla con alas dibujada. Ponía abajo. ¿Quién la pillara? Ponía abajo. Ese era su justificante. No me trago nada de esos. Los exentos. Pues el vampiro sería como uno más de los exentos. Sería como uno más. Estaría el vampiro, el asmático, siempre había un asmático en el grupo de los exentos. Luego también había un tío que parecía normal y decía, ¿tú por qué eres exento? Yo, pues nada. Y es que al final un día se cagó encima y ya no le dejan hacer gimnasia nunca más. Eso siempre había habido. ¿No? Y el tío dice, no, me cagué un día hace siete años. Te jodes. Jamás lo olvidaremos. Te cagaste, cabrón. Y luego el líder de los exentos que era uno que tenía el aparato este de... El Robocop que le decía a todo el mundo ¡Robocop! ¡Robocop, cabrón! ¡Robocop! Con mucho tacto. Con muchísimo tacto. Que iba así. Iba barreto con una estaca, claro. Claro, pues la gente era el líder. Era el líder de los exentos. Con esa postura, con ese porte, ¿quién no lo va a seguir? Hombre, claro. Iba el primero. ¡Vamos, vamos para allá! Y por detrás los exentos. ¡Ah! 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 Bueno, yo he hecho mucho de menos cuando era joven, porque yo cuando era joven a mí yo era un tío cojonudo. Yo no como ahora. Yo es que ahora estoy en una época pues yo diría que es la peor de mi vida porque yo ahora tengo 37 años estoy regulero porque además estoy en una época que estamos en una edad yo ahora mismo no sé dónde meterme porque no sé dónde meterme. Yo soy joven pero pero no. soy bien joven soy bien joven yo voy todavía voy a las discotecas todavía voy a las discotecas pero torpemente voy mal voy ahí el único que tiene mi edad es el dueño y mal y mal yo mal voy mal yo voy y bailo en la discoteca bailo bailo pero hago esto hago esto pero esto no es lo peor lo peor es que de vez en cuando doy una palmada bailando sí, sí estoy bailando así doy una palmada así digo ahora queda bien y doy la palmada la doy la doy no sé digo es un punto y seguido en el baile no lo sé pero la doy incluso a veces me da ansiedad digo la he dado la he dado la he dado la palmada la he dado es una cosa además siendo bien joven como soy yo en el grupo de mis amigos ya está todo el pescado hondío todo el mundo se ha casado ya tiene chiquillos ya está todo el pescado hondío yo soy el único que se ha quedado soltero del grupo de mis amigos soy el único que se ha quedado soltero no sé por qué yo tampoco me lo explico me he quedado soltero y para mis amigos o sea me huyen mis amigos me huyen me huyen o sea me ven y se esconden se esconden digo pero ¿qué pasa? se esconden soy el demonio soy el demonio porque soy soltero soy el demonio bueno y para las mujeres de mis amigos ya ni te cuento o sea no te habrás ido con Ernesto o sea soy el demonio yo veo a mis amigos digo tómate una caña tómate una caña hombre tómate una y se esconden me dicen no cabrón 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 tómate una una y te vas una y te vas me dicen claro como tú no tienes nada que hacer mañana digo a ver que soy soltero no vagabundo claro me dicen claro como tú esto es otra cosa muy de ellos no a ver que yo tengo al chiquillo llorando mañana desde las 7 de la mañana digo pues trátalo bien hijo de puta a mí que me dices venga tómate una y te vas tómate una y te vas al final se queda y se toma una no se toma 500 se toma 500 y acaba yendo borracho perdido a cuidar del chiquillo borracho y claro eso no es normal no es normal no es normal no es normal lo normal es que el niño te vomite a ti no tú al niño claro cariño hay que cambiar al chiquillo ¿qué pasa? se ha cagado no es que lo he botado pero bueno yo gracias yo he hecho mucho y menos cuando era joven porque yo cuando era joven a mí venía me venía todo bien me gustaba todo muchísimo muchísimo comer me gustaba comer una barbaridad yo comía muchísimo no como ahora como pero por trámite porque si no han dicho que por lo visto te mueres si no comes te mueres sí, sí como por trámite no 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 le presto atención yo soy de estas personas que se comen un bocadillo de pie al lado del fregadero mirando un azulejo de la cocina fijamente a veces paro para respirar no me gusta comer no disfruto no disfruto de comer me gusta ir a restaurantes eso sí a los restaurantes me gusta ir a los restaurantes a comer por el postre porque el postre sí que me gusta el postre cuando dice el camarero de postre ¿qué tomarán? y yo siempre digo ¡una contesa! que me gusta a mí también una contesa que es quizá lo más sofisticado que te puedes pedir en el mundo de los postres ¡una contesa! me gusta a mí pedirla ¡contesa! me gusta mucho que mi madre siempre dice yo de postre no voy a tomar nada eso dice mi madre en un principio eso dice eso dice eso dice pero luego traen la contesa mi madre la ve y dice ah mira tráeme una cuchara a mí ¿me jode eso? ¿me jode eso? digo pero bueno pero pídete tu otra contesa pídete tu otra para ti ¡asquerosa! pídete tu otra oye la tía puta pídete tu otra que me diste la vida pero no te flipes con eso tampoco pídete tu otra se me puso una mala hostia no eres tan pela contesa ni la puta cara porque era el día de la madre si no si no se los tapo más cosas que no me gustan nada el deporte por ejemplo me gustaba muchísimo hacer deporte antes ahora no me gusta nada ni siquiera el fútbol me gusta o sea no me gusta ni el fútbol soy un español al que no le gusta el fútbol que es una cosa rara es una cosa extraña es como ser brasileña y tener el culo de carpeta no pega no funciona no me gusta el fútbol y soy heterosexual que la gente enseguida empieza a atar cabos no soy gay no pasaría nada si fuese gay no pasaría nada no pasaría nada aquí hay una persona que se va porque no aguanto ese chiste lo sentaban no soy gay ahora eso sí tengo una pregunta un gay sale del armario pero un gay enano sale de un mueble bar madurarlo madurarlo esto madurarlo esto luego en casa por fin hemos llegado a un tema bueno en el monólogo que son los enanos el otro día oí una canción el otro día una canción que decía así el estribillo decía me casé con un enano pa jartarme de reír eso decía la canción eso decía la canción el estribillo sí sí lo decía me casé con un enano pa jartarme de reír que yo digo serás hija de puta o sea serás cabrona casarte con una persona porque es enano lo primero pero aparte ¿para qué? para reírte él a diario ese es el motor de la relación que es enano venga pues me caso con el enano y me río a diario y ya verás que viene hombre hija de puta hombre que cabrona claro reírte con él a diario todos los días en las cosas más cotidianas vámonos al bar no llegas a la barra ¡enano! hombre además que con los años las bromas el matrimonio todos sabemos cómo son o sea con los años las bromas se irían sofisticando ¿no? se irían retorciendo ¿no? al final la mujer acabaría haciéndole estas bromas al enano a lo mejor la mujer iría al cabo de los años iría al armario del enano le cogería la ropa que tiene el enano la misma se la cambiaría se la cambiaría por la misma ropa el mismo modelo de ropa pero cada semana como broma le iría subiendo una talla al enano con lo cual el enano se pondría su camisa de siempre y diría pero bueno pero si esta camisa pero si esta camisa me venía bien a mí ahora me está gigante cada vez soy más enano me cago en Dios a ver si voy a desaparecer al final bueno amigos ya voy a ir terminando quiero pedir disculpas por esta broma hacia que he hecho hacia los enanos espero que me perdonen espero que no se enfaden y si se enfadan pues bueno pues son enanos tendrán que venir varios bueno amigos amigos ya me voy a ir voy a marchar voy a dejar una bueno voy a decir una cosa más antes de irme es sois un público maravilloso entonces os voy a brindar una bueno en fin una revelación de de mi intimidad para que me conozcáis para que me conozcáis un poco más porque sé que lo estáis deseando entonces yo voy a decir una cosa yo mira yo yo nunca me comí una polla y eso no no nunca no 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 por lo que sea pues no por lo que sea pues no y las he tenido aquí las he tenido aquí gracias amigos gracias un fuerte aplauso para Joaquín Reyes gracias 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 gente maravillosa viva la comedia gracias bueno Néstor has estado pero vamos fenomenal si 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 la gente lo ha así lo ha vivido cosa bárbara la gente así lo ha vivido yo lo he vivido también así en fin todo bien muy bien además las R's trabadas muy bien pronunciadas o sea que de verdad R's trabadas muy bien pronunciadas no gracias bueno amigos llegado este momento momento especial donde esto ya se acaba quizás se os ha hecho corto porque cuando uno lo pasa bien se hace corto eso lo sabéis vosotras es el momento de cantar one more time una vez más y por enésima vez una canción que nos hizo famosos ¿verdad Néstor? sí más que una canción un himno generacional dedicado a una palabra que que lástima está desapareciendo ya no se dice ya no se dice y quizás ahora que empezamos la campaña electoral es un buen momento para pues para volver a a sacarla un poco del baúl qué palabra es Ernesto hijo de puta all right hijo de puta hay que decirlo más hijo de puta más vamos chavis hijo de puta hay que decirlo más más hijo de puta qué sonoridad es el alfa y el omega de la vulgaridad cuando lo dices te quedas guay porque hijo de puta es especial gilipollas es más coloquial y cabronazo reconozco que no está nada mal pero hijo de puta es especial porque es un concepto como mucho más lo más hijo de puta hay que decirlo más hijo de puta hijo de puta hay que decirlo más hijo de puta ¿cómo lo habéis dicho amigo? hijo de puta más suerte hijo de puta para saludar hijo de puta cuando te devuelven más hijo de puta cuando quieres faltar hijo de puta en plan hermandad gracias amigos gracias gracias